La anemia El estudio este que le hacen, el chequeo, la revisión que le hacen aquí a los ojos Es la única alerta tal vez que uno pueda darle Pero cuantas veces al día uno se hace eso, va a la semana Entonces nos gustaría conocer Sobre la anemia, que es la anemia Y que la provoca Muchísimas gracias por la invitación Ciertamente la anemia es un padecimiento Es un padecimiento Que se puede hacer crónico en la gran mayoría De los casos Cuando las personas oyen la palabra crónico Piensan, lo asocian a gravedad No, no, lo de crónico quiere decir Que es un padecimiento que se viene Instalando, puede instalarse Poco a poco, lentamente, de manera Insidiosa, sin ocasionar Ningún síntoma La anemia entonces, la definición De anemia para la población, para los médicos Hay una definición un poquito más sofisticada Pero para la población es la disminución De los valores considerados como normales De la hemoglobina y el hematócrito Eso Aunado, o sea, se presenta Puede ser debido O a falta de producción de los glóbulos rojos O a destrucción anormal O acelerada de los glóbulos rojos O a pérdida del volumen sanguíneo Por alguna hemorragia Ok, ¿qué puede provocar Esta situación? ¿Qué puede provocar la anemia? Mira, la causa número uno de anemia O sea, de consulta al médico Al hematólogo Son las mujeres por la anemia Ciertamente Las mujeres por la Por la menstruación Por la menstruación O sea, las consultas van por la anemia Y cuando tú haces El examen clínico Haces el litoral del paciente Te encuentras con que La mayoría de veces Es anemia Ocasionada por la pérdida De la menstruación Ok La menstruación Es un proceso natural Es un proceso fisiológico Que debe transcurrir Sin ninguna alteración Pero sabemos Que por costumbre Tenemos malos hábitos alimenticios Digo, el dominicano Comemos arroz, habichuela y carne Usted debe comer carne, habichuela y arroz O sea, la proporción de carne Debe ser más grande Yo iba a decir No es lo mismo La habichuela No, no es lo mismo No, al revés No es lo mismo Por la proporción Usted se refiere a la proporción A la proporción Una mayor cantidad de carnes Una mayor cantidad de proteínas Entonces Las habichuelas Vamos a decir Los granos que tienen mucho hierro En una cantidad también mayor Y entonces el arroz debía ser un complemento Sin embargo, por costumbre Hacemos lo contrario Entonces en el caso de las mujeres También tenemos el asunto de las dietas El no querer perder la figura Entonces, aunado a la menstruación Tenemos las dietas inadecuadas Tenemos la dieta por rebajar de peso Entonces eso hace que lleguen Anemizadas a la consulta del hematólogo Y que ya tú tengas entonces Que tomar alguna previsión Y necesita, necesariamente Valga la redundancia Tratamiento para corregir ese padecimiento Deduzco entonces de su comentario De que es más frecuente en las mujeres La anemia es más frecuente en las mujeres Así es Sí Y en el caso de los niños Porque muchas veces también Los niños sufren de anemia Yo creo que Los niños hasta los dos años de edad Hay que tener mucho cuidado Con el asunto del manejo de la anemia Porque hasta los dos años Todavía el niño tiene hemoglobina fetal Que es la hemoglobina que tiene Cuando está en el útero Cuando está intraútero Entonces eventualmente La anemia en niños Comienza a suplementarse Comienza a darse el tratamiento A partir de los dos años de edad Cuando ya las hemoglobinas Se han definido Y ya él tiene la hemoglobina adulta Que necesita La hemoglobina adulta Que va a tener Entonces se pone tratamiento O sea que esos primeros dos años No se puede determinar Que haya anemia Se determina Claro está Si se comienza a suplementar Fíjate que a cada edad Hay algo que ponen Primero ponen multivitaminas A los niños Después se le ponen multivitaminas Con algo de flúor Cuando comienzan con la dentición Sí Y entonces en ese mismo grado Van, se van tratando Pero no se le cae atrás No se le cae El médico no le cae atrás A tratar la anemia como tal Sino que va poniendo Los suplementos Va poniendo los complementos Que el niño necesita Acorde a la etapa de crecimiento En la que se encuentra Y durante el embarazo Porque leía O he escuchado Algunas personas decir Que la mujer Si su alimentación Durante el embarazo No es correcta Puede ser que eso afecte El tema del Que el niño nazca con anemia ¿Es cierto esto? Claro que sí Una madre anémica Podrá darte Una luz Podrá tener al mundo Un niño con anemia Sí En el embarazo Hay dos periodos Principalmente En que la anemia Se acrecienta En el primer trimestre Los primeros tres meses Del embarazo Se aumenta la demanda De hierro Por la formación De los órganos O sea el feto Va creciendo Va formándose Los órganos El corazón El cerebro Todo comienza a formarse Entonces hay una gran demanda De hierro por el feto Y en el tercer trimestre Ya O sea los últimos tres meses Los últimos tres meses Entonces cuando comienza A crecer Aumenta la demanda De hierro También El bebé Entonces por eso Es importante Que la madre Tenga Y la embarazada Tenga Una alimentación Rica en hierro Durante ese periodo Evidentemente Paradójicamente Con las embarazadas Se da en muchas ocasiones Que no tienen anemia Un efecto paradójico Pero no es paradójico Tiene la razón ahí Cuando llega No es que yo Durante todo mi embarazo No hice anemia Te dicen Perfecto Usted tiene el diagnóstico Y tiene la causa Claro Que pasa durante el embarazo No hay menstruación Entonces si no tiene pérdidas Aunque las demandas Aumentan con el feto Si la alimentación es buena Entonces la paciente pasa Cursa todos los embarazos Sin anemia Doctor y que en el caso Usted habla de la menstruación Como una de las causas Pero cual otras causas Pueden hacer Porque nosotros los hombres Nos da anemia Y no nos da la menstruación Que puede estar sucediendo En este caso Hay anemia Como decíamos No solamente por pérdida No solamente en el caso De las mujeres Por la menstruación Hay anemia también Por déficit O sea de lo que son Los folatos Por déficit de vitamina B12 Por déficit de ácido fólico Ok Ese tipo de anemia Es mucho más frecuente En hombres Y está asociada Al consumo excesivo De alcohol Ah el alcohol de anemia Doctor Claro que si O sea claro que si La anemia perniciosa Puede estar asociada Al consumo excesivo De alcohol Entonces la anemia Por déficit de hierro Por déficit de vitamina B12 O ácido fólico En hombres Una de las causas Una de las causas Es esa Sin embargo Cuando lo vemos En nuestra consulta Lo vemos en el diario Vivir Te encuentran una gran cantidad De hombres Que por lo de Desordenes alimenticios Hacen anemia De tipo macrocítico Anemia por déficit De vitamina B12 O ácido fólico O sea el desorden alimenticio Te conlleva Trastornos gástricos Que entonces No permiten Que se absorba La vitamina B12 Y el ácido fólico Y esos pacientes Te llegan entonces Con una anemia macrocítica Una anemia muy marcada En la cual Los glóbulos rojos Son de tamaño grande Se hacen más grandes Que lo normal Como falta De esos nutrientes Tenemos una encuesta Salimos a las calles Doctor Y le preguntamos A nuestros conciudadanos Que provoca la anemia Así que vamos a ver Que piensa el dominicano Con respecto al tema Que yo sepa anemia A los parásitos Cosas así Provocan anemia Me imagino Que no comer bien Yo sé que provoca Anemia no comer El no alimentarse bien Provoca anemia No comer No beber mucho jugo Soltar de beber Los jugos de remolacha Los líquidos Eso da la anemia No comer bien No alimentarse No comer No saber alimentarse La mala alimentación Que provoca la anemia La falta de comida Doctor Casi unánime La gente hablando De la falta de alimentación De la falta de comida Y es cierto O sea mucha gente Piensa así El hecho de que No nos alimentemos Nos provoca la anemia Claro que si La población El pueblo es sabio Comenzando por la participación De la primera señora La primera encuestada Los parásitos Los parásitos Los parásitos Los parásitos O sea es cierto Los parásitos Claro que si Claro que si Las uncinarias Ya no son tan frecuentes Pero una uncinaria Que es un parásito Un elminto Era capaz La yarda ¿Cómo le llaman eso Volgarmente? Lo que la gente Llamaba tricosefalo Era capaz de adosarse De pegarse al intestino Como una ventosa Y entonces Hacer pasar a través de ella Una cantidad de sangre Tan importante Que se fuera Al torrente sanguíneo Se fuera Con la materia fecal Y entonces Eso ocasiona anemia Claro que si Está claro Los demás Todos coincidieron En que la alimentación Inadecuada Como decíamos ahorita La alimentación No con los elementos Que tú necesitas comer Una cosa De una cosa Es comer Y otra cosa Es nutrirse Usted puede comer Para llenarse Para satisfacer Su estómago Pero de pronto No se trae nutrir Y usted dice Si es que yo como bien Doctor Y usted dice Perfecto Usted come bien ¿Cuántas veces a la semana Usted come carne? No, no me gusta mucho La carne de res Yo comenzamos mal ¿Cuándo fue la última vez Que usted se comió Un bistec de hígado? Sí Entonces lo mismo No, hace tiempo A mí no me gusta el hígado Le digo ¿Qué cantidad de granos Usted incorpora en su dieta? Si hay habichuelas Guandules Lentejas Maíz El que usted quiera Bueno, un poquito No, no es un poquito Usted debe consumir Una taza de habichuelas En la comida Para que esos granos Tengan lo que usted necesita Las ensaladas O sea, las vísceras En sentido general Entonces la población Cuando tú comienzas El cuestionario Entonces le digo Usted come mucho Pero no come bien No se está alimentando Entonces doctor ¿Qué puede suceder? ¿A dónde puede llevar Una anemia? ¿Cuáles complicaciones Puede tener En caso de no tratarse En caso de no alimentarnos bien Y tener esto Convertirse ya En una situación Un poquito más grave? La anemia Ya no se habla de anemia Como una patología particular En medicina Se habla síndrome anémico Ok Un síndrome es una enfermedad Que conlleva síntomas O daños A múltiples órganos Un niño que no se alimenta bien Va a tener un pobre Desarrollo intelectual Va a tener un pobre Desarrollo en la escuela ¿Sí? Entonces Eso está probado doctor Eso está probado Desde pequeño Si el niño no comió O sea, no comía bien Porque no es que no comiera Sino que no comiera bien Como usted explicó Va a tener repercusiones En su desarrollo intelectual Evidentemente que sí Eso es científico Eso está demostrado Hay un cerebro Que no se ha desarrollado Por eso es lo de Cuchara trazada Eso es cierto En mi casa Había un señor que decía Que el mal comido no piensa El mal comido no piensa Eso es así El pueblo lo dice Y tiene toda la Toda la sapiencia Entonces te va Comienzas por ahí Siguiendo Vamos a decir Por tu propio Tu corazón sufre Una persona que se mantiene En anemia constante Anemia constante Puede hacer hasta Una falla cardíaca Por la anemia prolongada El corazón Como todos saben Es una bomba Que bombea O sea, con la fuerza Contractiva El músculo cardíaco Si no tiene Suficiente sangre Entonces ese músculo cardíaco Se mueve Se mueve Se mueve Y se va a convertir Como en una vejiga Una vejiga que se infla Y después no tiene capacidad Para volver otra vez A su estado normal Entonces hay un fallo cardíaco Una anemia Que produce una insuficiencia cardíaca A gasto alto Se llama Porque el corazón Trata de bombear 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 Y no encuentra Que bombear Entonces de modo Que si seguimos viendo Anemia te va a producir Retraso en todos los órdenes Y en el caso De la embarazada Un embarazo Que curse con anemia Completamente Entonces va Puedes tener el traste Con un bebé Prematuro Un bajo peso al nacer Con todo lo que eso implica Un niño que nace Que habrá que ponerlo En una incubadora Por un tiempo Como consecuencia De un cuadro anémico severo Entonces doctor Ya usted hablaba un poco Daban algunas pinceladas De lo que se puede hacer Para prevenir Una buena alimentación Comer carnes Comer alimentos ricos En hierro Este tipo de cosas Pero que otras cosas Podemos hacer Bueno evitar el alcohol Ya usted hablaba Del tema del alcohol Que otras cosas Podemos hacer Para evitar Una recomendación A la población Es el uso de cítricos Cítricos Si Porque los cítricos O sea los cítricos Estamos hablando Exacto Chinola Cereza Fresa Mango Mandarina Tienen vitamina C Entonces la vitamina C Va a facilitar Que lo que tu consumas Que tenga hierro Se fije más rápido Entonces digo En un país tropical Donde tenemos Los 365 días del año Alguna fruta de estación Sin embargo Cuando tu haces la pregunta También Cuando fue la última vez Que usted se tomó Un vaso de jugo de naranja Dice no No me acuerdo Entonces eso hace Que las personas Tengan menos capacidad Para fijar su hierro Entonces si incorporamos Vitamina C Si incorporamos frutas En la alimentación También va a mejorar O sea eso va a contribuir Junto con la alimentación Y cambiar un poquito Los hábitos Yo le digo Una libra de hígado No se ahora Andará por algunos 80 pesos Quizá te cueste Un poquito más Que una libra de pollo Sin embargo Alimenta más Alimenta más Entonces es cuestión De costumbre No pero preferimos Poner el pollo Sobre la mesa Y no es que tenga Y no es que tenga nada Contra los productores De pollo Para que no me etiqueten Sino que Tiene más hierro Una libra de hígado Y como tú hiciste Rinde hasta más Una familia que tiene Tres niños Con una libra de pollo Quizá alcanza Para un pedacito Para cada uno De la familia En cambio Con el hígado Va a alcanzar también Para un pedacito Pero se están alimentando Mejor Tenemos que hacer Una pausa doctor Cuando regresemos Entonces hablamos Seguimos hablando Sobre este tema De la alimentación Y seguimos hablando De cómo se trata Entonces también La anemia Ya luego de que La padecemos Regresamos ahora Aprendimos hoy La anemia es uno De los trastornos Más comunes De la sangre Ocurre cuando baja El nivel de glóbulos rojos Que se considera saludable Los glóbulos rojos Son los que se ministran El oxígeno A los tejidos del cuerpo Son los que se considera saludable 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 Son los que se considera saludable